La mayoría le cobra su diezmo para la equidad de Cádiz cuando son sus más grandes. Eso no es secreto para nadie. Clodovisión, quien maneja la divisa es el gobierno, dice Venezuela Libre. El grueso del comercio negro es rojo, rojito. Por aquí, ¿cuándo aprenderán que los controles no son la solución, sino más bien los problemas? La historia lo demostró. Entérense. Te preguntan que si apoyas al gobierno nacional también, Leopoldo. Te lo pregunta Emilio González. Bueno, digamos la pregunta sobre el gobierno nacional. Una actitud fuerte contra la especulación, yo la respaldo. Ahora, al mismo tiempo, no puedo dejar de mencionar que se requiere una política económica integral y que esa política económica integral no ha sido formulada, tal vez sea después del 8 de diciembre. En componentes, impulso del sector productivo, alianza con el empresariado productivo, que no es el importador, precisamente utiliza productos importados, insumos, pero para producir en el país. Luego, también hay que ser muy crítico en todo lo que tiene que ver con la conducta de funcionarios, por ejemplo, en bandes, dentro de Cadivi, que entrelazaron esta red, que incluye banqueros, intermediarios y funcionarios de alto nivel. Uno está obligado a exigir que frente a estas circunstancias también se actúe con dureza y con rigor. ¿Ya tú decidiste cómo vas a votar en estas elecciones municipales o estás pensándolo? No, por supuesto que tengo mi decisión. Ahora, no creo que ese sea el papel mío de estar, digamos, llamando a votar. Tengo, por supuesto, opciones frente al proceso electoral y mi punto de vista. Cualquiera puede deducirlo de, dependiendo del estado donde esté, el tipo de candidato. Son unas elecciones que tienen que ver con el tema nacional. Indudablemente es un termómetro de la política nacional. No es que es un plebiscito. Evidentemente no estamos eligiendo ni nuevo presidente, ni deriva un mandato de tipo presidencial, pero sí es un termómetro de la situación política y se influye, evidentemente, sobre la situación política. Hay candidatos que trascienden un poco a esa polarización, como el caso de Ernesto Villegas. Evidentemente que por su personalidad, por su manera de presentarse políticamente, puede trascenderlo. Pero en general ese no es el cuadro. El cuadro es un cuadro mucho más polarizado. Aquí dice Sergio Gutiérrez, buen invitado, nunca me pierdo sus artículos por últimas noticias. Sus principios por delante de la ideología. Ajá. Dice aquí, saludos al amigo Leopoldo, ¿por qué los actores políticos de la oposición, dice Pablo Briseño Boirín, no fijan posición sobre la usura de comerciantes? Sí, yo creo que los partidos tendrían que decirlo sin ningún temor. O sea, a veces hay un pensamiento dentro de los partidos de oposición. Que si el gobierno hace una cosa, hay que buscarle la contra inmediatamente. Y quizás muchas veces sea beneficioso, inclusive, para la estrategia de los partidos de oposición, respaldar aquellas cosas que sean de sentido común y que sean positivas para el país. En la gestión gubernamental, por supuesto, tiene muchos huecos y tiene muchos aspectos que pueden ser criticados. Pero eso no significa que todo lo que haga el gobierno automáticamente hay que sentarse a discutir, a ver cuál es el punto o cómo objetarlo o cómo criticarlo. Por aquí también nos envía un mensaje Rosa González. Bueno, un mensaje de corte electoral que tiene que ver con mi hermano Ernesto. Yo no estoy activando en campaña, estoy como Puchi. El gobierno le ha entregado divisas a unas cuantas empresas que luego fijan precios sin competencia ni control. Monopolio, dice César Pineda. Tú tan camión, dice. ¿Cuándo van por los alimentos? Porque los electrodomésticos se compran una vez al año, pero comida todos los días. Bueno, entonces, en este caso, yo escuché también a Andrés Velázquez decir que debería tomarse en cuenta también lo de los alimentos. Esto supone que respalda lo de los electrodomésticos, o sea, la iniciativa de evitar la especulación y que también respaldaría en caso que haya especulación en determinados rubros de alimentos. Los alimentos han sido un poco en esa materia más controlada en lo que se refiere a su precio. Y más bien eso se ha traducido porque hay capacidad de compra en escasez. Bueno, tenemos que hacer la pausa, pero por aquí te preguntan sobre la ley habilitante, sobre los peligros o ventajas. De eso lo vamos a hablar ya en la última parte del programa. Y por aquí hay gente que cree que tú todavía estás en el MAS. Resulta que tienes un pojote de año que te fuiste del MAS. Sí, no, no. En realidad, yo no he renunciado al movimiento socialismo. Yo lo que no ocupo es posiciones de dirección dentro de la organización. Pero, digamos, yo soy fundador del MAS. Eres un masista autónomo, pudiéramos decir. Es una especie de comunidad mucho más amplia que una estricta vinculación o disciplina dentro de un organigrama propiamente dicho. Masiste, masista, hasta que se muera. ¿Será que es así? Vámonos a la pausa y ya venimos con Leopoldo Pucci. ¡Vámonos a la pausa y ya venimos con Leopoldo Pucci!